Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión de la Cátedra Abierta Tejiendo Aruchas. Vamos ahora a adentrarnos en esta comprensión de las dinámicas transfronterizas, de las dinámicas, digamos, de cómo funciona, de cómo opera el capital en la región, pero también cómo brotan las resistencias y qué desafíos se enfrentan las resistencias, ahora enfocados en el tema territorial. Primero vamos a recordar alguna proyección, ahora quizá con un énfasis o con una lupa mayor, con unos mapas de qué recursos estamos hablando sobre la región. Este es un mapa actual de la red de concesiones y conexiones de hidrocarburos entre México y Estados Unidos. Tiene que ver con esta conexión de energía, de redes de energía en las fronteras, de cruce al interior y conexiones en los núcleos productivos más importantes del país y de la salida hacia los puertos del Pacífico y los puertos del Atlántico que hay en estos lugares y que están basados también en la extracción entonces de hidrocarburos. Teniendo en cuenta que en la región del Golfo es una de las regiones privilegiadas en cuanto a cantidad de hidrocarburos que hay en el mundo, ¿no? Entonces tenemos esa primera proyección para poder mirar que estos recursos son fundamentales para la industria y que a partir de ahí brotan distintos conflictos por la energía. Los hidrocarburos solo son una forma de energía de otras luchas de las que también un compañero va a hablar un poco, ¿no? Pero que tiene que ver con los recursos fundamentales para echar a andar la industria. Vemos también esto ya en una mirada más grande, este regional, unas pistas de cómo es el espacio petrolero en la región. Vamos ahora a mirar el espacio minero mesoamericano que ahí se alcanza a ver cómo casi, digamos, donde no existe hidrocarburos hay una gran cantidad de minería, hay minería, y esto es minería metálica. En Centroamérica hay distintos núcleos. Son los elementos fundamentales para la industria, ¿no? Pero también queremos aquí resaltar una cosa. Estos son lo que se le llaman los hotspots o los puntos clave de la biodiversidad en todo el mundo, ¿no? Este, y que aquí es muy importante porque de una gran cantidad de territorio, este, en todo mundial, lo que se alcanza a ver en esta región de Mesoamérica es una de las zonas más importantes en términos de biodiversidad, ¿no? Entonces, esta biodiversidad tiene que ver también con una cosa fundamental para, que tiene que ver primero con el cuidado que han tenido los pueblos sobre estas regiones, que también se hayan asentado en esas zonas, tiene que ver con un poblacionamiento de esta región dirigido o volcado a buscar las cosas básicas que podían reproducir la vida en esta región, y hoy una disputa de los grandes capitales por saquear estos lugares, por extraer en términos de saberes acumulados, en términos de biodiversidad, de elementos básicos para las industrias alimentarias, farmacéuticas, etcétera, toda esta región, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que tenemos, ¿no? La riqueza biológica, el agua que también está comprendida en esas zonas, y cómo todo eso, ahora en el caso mexicano, se va a ver a través de distintos corredores comerciales, ¿no? No se alcanza a ver en tanto en este mapa, pero lo que sí queríamos mostrar es, ligado a los mapas que veíamos en la primera clase, es que las conexiones de la costa este de Estados Unidos son conexiones, digamos, serían como líneas de producción mundial, que van a utilizar lugares importantes y estratégicos de México para instalarse, para circular sus mercancías, y para producir distintas cosas, pero también para extraer los recursos de los territorios. Estas instalaciones, estas formas de producción actuales de tránsito comercial, están generando importantes resistencias territoriales por lo que se saca de los territorios, por la violencia contra la fuerza de trabajo de los territorios, y también por otras formas de enriquecimiento que trae la ocupación de los territorios, como un fenómeno novedoso en distintas ciudades, que es el fenómeno de la gentrificación, ¿no? Que es el desplazamiento de ciertas zonas que antes eran populares hacia las periferias y la sustitución de esa vida local por grandes comercios, por zonas de lujo, por especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos, para que tengamos alguna idea ahora en el foco mexicano, vamos a escuchar cómo se expresan estos conflictos, pero desde un lugar privilegiado que es la frontera norte con Estados Unidos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que las dinámicas, aunque son diversas, tienen distintas formas de expresarse y tienen distintas contradicciones, ¿no? Vamos ahora entonces a un testimonio de un compañero, Iván Martínez, desde Mexicali, Baja California. El mayor reto que se tiene es que la situación de estrés hídrico que se vive en Baja California se va a seguir agudizando porque la disponibilidad de agua va a la baja. Hay una sequía histórica que se vive desde finales de los años 90, del 99, y la demanda va al alza, ¿no? Este año, por ejemplo, por primera vez en la historia del Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos, se redujo la asignación para todos los usuarios por la sequía, por medidas que se han adoptado con respecto a la sequía. También ha habido otro tipo de recortes de agua y todo eso deviene en que va a haber cada vez menos agua y la demanda sigue creciendo porque somos ciudades fronterizas que crecen a una media mucho mayor que el resto del país, además de que se está creciendo la instalación de diversos tipos de industrias, servicios y otras actividades que requieren consumo de agua. Y ese es un reto porque no solamente implica que hay sectores que se ven afectados, en particular quienes se están viendo afectados ahora son las ciudades de la zona costa, Tijuana, Tecate, Rosarito y el sector rural de Mexicali, del Valle de Mexicali. Entonces también eso hace que se generen conflictos, disputas por el vital líquido, pero a su vez también que haya muchos intereses por apropiarse del agua en un contexto de escasez creciente y de que somos frontera con California. Entonces ahí esas problemáticas creo que son el principal reto y por ello es necesario seguir organizados, seguir articulados con distintas organizaciones como Tejiendo Luchas para fortalecernos de cara a ese contexto. De hecho en el norte es donde empezó como este laboratorio de la militarización del país porque siempre ha habido retenes militares vinculados al trasiego de drogas hacia el norte y en particular por ejemplo en Ciudad Juárez que fue el gran proyecto de militarización y que creo que es un gran ejemplo de lo que puede ocurrir con este tipo de políticas de la violencia que se desbordó a partir de la presencia del ejército en las calles en el sección de Felipe Calderón y ahora definitivamente que es una problemática que nos preocupa porque la violencia pues al contrario en estos últimos años se ha venido agudizando digamos que lo que se está provocando también el enfrentamiento desde el ámbito militar de los grupos criminales es el escalamiento de la violencia y es evidente que esta estrategia viene de Estados Unidos y creo yo que uno de los principales territorios donde se empuja es donde tienen grandes intereses claro tiene intereses en todo el país pero particularmente en la frontera del norte por el tema no solamente de la migración sino también de los proyectos industriales que están subordinados a Estados Unidos del agua de un montón de problemáticas y creo que es una política y me parece que México se está subordinando a esta política de Estados Unidos que empuja la militarización y que al final de cuentas es un negocio porque la frontera es súper porosa para el tema de las armas todas las armas vienen de allá y es evidente que es un gran negocio el de la guerra y me parece que pues eso se está siguiendo una lógica que viene impuesta desde allá y que el gobierno pues la está siguiendo lamentablemente no la está revirtiendo y que puede traer consecuencias funestas también vinculado a la defensa del territorio porque en muchos lugares donde hay importantes recursos se genera este escalamiento de la violencia y de la capacidad armamentista de los grupos que están enfrentados y eso provoca también el desplazamiento de poblaciones, la generación de temor a salir a manifestarse y otros efectos que facilitan el saqueo del país entonces creo que es una problemática grave que hay que tener en la mira Bien, acabamos de escuchar entonces la palabra de Iván desde la frontera norte de México con Estados Unidos allí hay que recordar que por el 2019 compañeros y compañeras de Baja California se organizaron para frenar la instalación de una planta cervecera de origen norteamericano Constellation Brands que se robaría el agua de uno de los principales ríos de la región para la producción de esta empresa transnacional Mexicali Resiste se llamó aquella organización y lograron unos años después que se ordene el cierre total de dicha planta que todavía está en proceso Ahora vamos a escuchar a compañeros organizados en la frontera sur de México sobre todo en la región de Quintana Roo, península de Yucatán y en la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca una zona que actualmente es estratégica en el proyecto de desarrollo económico del actual gobierno y también está sumamente ligado, como veíamos en la primera sesión a los planes norteamericanos en relación al corredor interoceánico que se plantea históricamente construir y que hoy se está cumpliendo Vamos a ir ahora a Ever y a Cristóbal El 2018 más o menos para acá empezó a surgir una ola de violencia hacia nuestra organización En el 2018 nos asesinaron a cinco compañeros dos por defender el territorio en la costa uno en San Pedro Pochutla en la playa Salchi y otro en Barra de la Cruz muy cerca de las bahías de Huatulco entonces estos compas defendían ahí el saqueo del territorio que de la noche a la mañana llegaban personas y bardeaban una parte de algún terreno y se lo vendían a los extranjeros a pesar de que esos terrenos tenían dueños que eran legítimos de ahí ellos ocupando la fuerza, falsificando documentos y con el apoyo de las autoridades de bienes comunales y presidentes municipales pues hacían documentos falsos y los vendían a los extranjeros a la gente que tiene dinero entonces estos compañeros supusieron a eso y pues por esto fueron asesinados otros tres compañeros fueron asesinados en Barranca Larga a la altura cerca de Miahuatlán como a 15 minutos de Miahuatlán de Porfirio Díaz más o menos cuando venían a una reunión de acá con gente del Estado gente de gobierno del Estado de Oaxaca para darle solución a un conflicto de la comunidad de Santiago Xanica y de regreso pues nuestros compañeros son emboscados ahí murió un compañero de 42 años de edad y dos jóvenes que se estaban capacitando en la finca uno de ellos apenas unos días antes de que muriera había cumplido 18 años y el otro tenía 17 años entonces ahí fueron asesinados nuestros compañeros y a partir de eso se desató más violencias a la organización ¿y esto qué provocó? que pues por ejemplo muchos jóvenes que estaban estudiando pues tuvieron que regresarse a sus casas un poco por esto de la inseguridad que se vivía porque a diario había amenazas de que iba a entrar el ejército que iba a entrar la policía estatal y algunos jóvenes se retiraron algunos capacitadores igual hicieron lo mismo y después de eso se vino esto de la pandemia que igual vino a cortar como con los trabajos que ya veníamos haciendo en el centro de capacitación porque pues todo ese lugar se construyó a base de tequios las comunidades que conforman la organización fueron ahí a levantar las escuelas levantar las galeras donde se daban los talleres incluso pues los ladrillos se hacían ahí mismo la comunidad cuando venía de tequio carriaba la leña para coser los ladrillos y así poco a poco se fue construyendo el centro está en todo el país que son los megaproyectos en nuestro caso ahí en la zona donde está nuestro centro a 10 minutos pasa un río que se llama es el río Copalita, un río muy grande en ese río pues tienen planes de construir tres presas hidroeléctricas entonces está eso ahí en puerta también hay concesiones mineras en las zonas aledañas entonces sí, pues es todo eso el reto es muy grande la defensa del territorio pero pues ahí estamos las comunidades siguen resistiendo y pues estamos ahí puestos en abonar lo poco que se pueda a las luchas que nosotros hemos notado es que pues al fin y al cabo ya sea el ejército, policía pues todos trabajan para lo mismo en la costa y en todo Oaxaca incluso sabemos que es un narcoestado el que está gobernando entonces realmente pues no como podríamos decir no hay una gran diferencia siguen siendo los mismos es el narco el que controla muchas zonas y los policías los militares están bajo el mando de ellos entonces están afuera sí pero para servir a las grandes empresas para servir a los grandes intereses de los capitalistas porque a las luchas sí se les reprime y fuerte pero por ejemplo al químico organizado pues no eso pues está ahí desde siempre y no se hace nada para combatir eso al contrario no es a las comunidades a las que se les reprime entre los principales problemas que nosotros estamos enfrentando en la región es la la deforestación a causa de la agroindustria desde el 2012 cuando el Estado mexicano autorizó un permiso para la siembra de soya transgénica se dio un momento complejo donde donde iniciaron eh eh grandes cultivos eh soya eh principalmente ¿no? todo esto a cargo de la población menonita eh el Estado mexicano eh ha sido omiso de todos estos permisos que establecen las mismas leyes para poder regular ¿no? el uso del cambio de suelo donde no se han hecho y eh esto de alguna forma ha sido eh pues parte de la política agraria del Estado de de permitir ¿no? el avance de la de la agroindustria y como consecuencia miramos grandes extensiones de deforestación en en el municipio siendo eh eh los datos más precisos que desde el 2012 al 2018 eh Bacalar ha sido eh eh uno de los municipios con mayor eh tasa de deforestación donde ha perdido una gran cantidad de la cobertura forestal y eh esto tiene que ver con con el impulso de un modelo agroindustrial eh también hemos mirado otro gran problema que tiene que ver con 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 el megaproyecto denominado Tren Maya que eh que también está generando eh pues un problema muy muy grande ¿no? que 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 en términos como concretos está deforestando también miles de hectáreas en todo el territorio donde está eh despojando a las comunidades espacios eh de vida donde se reproduce justo la vida donde también se están eh destruyendo hábitats de animales donde también están eh desplazando a personas de sus territorios y que también está generando un grave nivel de de violencia en en todo el el corredor donde se encuentra este megaproyecto porque eh de alguna manera eh con la presencia de mayor turismo eso implica también el control de las plazas para uso y distribución también de 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 drogas ¿no? entonces miramos un un problema muy muy grave muy severo con este megaproyecto denominado Tren Maya entre los intereses que están detrás de estas dos grandes megaproyectos en la pínsula que tiene que ver con el Tren Maya y que tiene que ver con la industria eh pues siempre hemos pensado ¿no? que hay un modelo un modelo detrás ¿no? que 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 hemos denominado eh pues el capitalismo ¿no? o o en términos más concretos que los compañeras y compañeros denominan proyectos de muerte esos intereses detrás pues son gente son empresarios son el mismo staff son son estas transnacionales que que han estado llegando en el caso de la industria pues está la la transnacional Monsanto que es eh es la que se ha encargado distribuir estas semillas en toda la 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 región pero también ha estado eh distribuyendo estos paquetes agroindustriales compuestos de agróxicos ¿no? que están también generando problemas severos en la en las actividades cotidianas como lo es la apicultura cuando se empieza a utilizar este tipo de de agrotóxicos pues se está matando ¿no? a las abejas contaminando la miel y también está provocando que que la comercialización de este producto también se vea afectado pues se sabe bien ¿no? que que todos estos recursos naturales que se tienen en en ciertos territorios como lo son lagunas mares playas bosques selvas ¿no? que se hacen que se hacen como muy atractivos para el turismo pues es donde se llevan a cabo megaproyectos que que buscan destruir ¿no? estos lugares este que de alguna forma están siendo resguardados y conservados por los pueblos indígenas en el caso del tren y entonces responde a eso a un interés superior que tiene que ver con con desarrollo de infraestructura en todo lo que es el corredor del tren mares donde las inversiones también están de por medio y que y que pues en el caso de Bacalar pues todo lo que es la laguna y se están llevando a cabo ya construcciones a gran escala de hoteles restaurantes ¿no? este y que pues también está previsto la construcción también de nuevos polos de desarrollo que todavía no está claro cuál va a ser como la dimensión ¿no? como de ese tipo de infraestructura pero lo que sí nos queda claro que va a ser un tema severo para pues para las comunidades que van a ser despojadas de más territorios los desafíos que nosotros enfrentamos como colectivo de semillas pueden son de diferentes niveles ¿no? un primer nivel es nos enfrentamos a la venta acelerada de muchas tierras ¿no? varias personas que están adquiriendo estas tierras está haciendo también pues una política externa ¿no? de parte del estado que está generando las condiciones para que las y los campesinos puedan estar vendiendo estas tierras ¿de qué forma? una ha sido desde el 92 cuando se da la reforma a la ley agra al 27 la gente empieza a perder algunos derechos ¿no? sobre el uso que pues de cómo la gente puede conservar esas tierras ¿no? entonces miramos ¿no? que los programas que han ido que se han ido desarrollando en el tema agrario muchas veces son programas que ha generado división que ha generado rupturas a nivel como del tejido organizativo ¿no? y que ese tipo de programas continuos que se han ido dando ha dado como consecuencia un momento una coyuntura donde se ha ido atacando la identidad del campesino y de la campesina con su tierra y con su territorio ¿no? entonces aunado a ello también miramos cómo el estado se ha encargado de empobrecer al campo a partir de retirar subsidios para poder pues apoyar ¿no? al campionado en sus actividades entonces este conjunto como de situaciones históricas y actuales de cómo actúa el estado pues también ha orillado para que algunas personas decidan como también vender tierras y claro todo esto impulsado por la Procuraduría Agraria que ha sido como el acto fundamental para propiciar que eso se pueda dar pero también enfrentamos algo también muy muy pues muy importante ¿no? que es el hecho de poder encontrarnos como comunidades como pueblos para poder organizarnos cada vez se hace más complejo ¿no? y eso tiene que ver con el control que el estado está teniendo sobre ciertos programas que están llegando a las comunidades ¿no? un ejemplo de esto tiene que ver con el programa Jóvenes Construyendo Futuro tiene que ver con el programa Sembrando Vida donde la mayoría de las de las personas que forman parte ¿no? de estos programas de gobierno están siempre condicionados con sus tiempos ¿no? entonces ya difícilmente las personas pueden asistir y acudir a encuentros a foros a reuniones que tienen que ver con 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 estas posibilidades también para organizarnos ya la gente no no dispone de esos tiempos porque están condicionados por un programa que les que les prohíbe ¿no? poder asistir a otras series de actividades entonces nos encontramos frente a estas dos dos hechos claros ¿no? una que hay un proceso histórico ¿no? de empobrecimiento al campo y la otra es la disposición y el control del tiempo en esos momentos a través de programas del estado bien después de haber escuchado los testimonios de los compañeros este vemos ahora este mapa volvemos a mirar este mapa donde están los recursos la red de infraestructura y demás para darnos una mirada sobre que estos mapas lo que están ocultando son esos procesos esos desafíos que tienen las luchas esas conflictividades en que los pueblos impugnan las necesidades del capital por expandirse encontrándose en choque con las necesidades con los sueños y con la vida de estas comunidades ¿no? eso hablábamos en el caso nos concentramos primero en la frontera y ya luego vimos el sur ¿no? del país ahora vamos más al sur hacia Centroamérica para escuchar otro testimonio pero antes queríamos ahí mostrar otro mapa este es del Banco Interamericano del Desarrollo en el que se muestran los nada más en este caso son distintos corredores comerciales en esta este cintura de América ¿no? en este pequeño territorio tan angosto pero que tiene esa característica de conexión con el Atlántico con el Pacífico fundamental para todos estos comercios y que entonces también mirando estos mapas de corredores si le añadimos la biodiversidad si le añadimos los recursos que hay si le añadimos ese elemento vital que es lo que hace posible todo esto que es la vida humana sobre estas tierras vamos a ver otra serie de conflictos ¿no? entonces ahora vamos con una compañera de Honduras de se llama Dumia y es parte de una organización muy importante que tiene una resistencia histórica que es el COPIN vamos a darle ahora la voz a la compañera Dumia entonces decir pues que esa es una gran demanda de poder cancelar ¿verdad? este como proyectos como ser este este de del del río Hualcarque como ser el proyecto este hidroeléctrico Aguasarca este que pues de allí surgen muchas problemáticas ¿verdad? este el asesinato de Berta este surge mucha división persecución este todo el tejido social pues este proyecto llegó a despedazarlo y entonces por eso es importante de de que nosotros como comunidad de Río Blanco y como organización del COPIN estamos en esa demanda de poder cancelar este definitivamente ese proyecto ¿verdad? que no trajo ningún beneficio como este pues aparentan ¿verdad? los grandes empresarios las las empresas privadas ¿verdad? este promocionando estos proyectos diciendo pues que es un desarrollo para la comunidad pero nosotros viendo en en carne propia viviendo esta situación pues en las comunidades es algo de que no es no es así como como aparenta como este es el discurso de de estos empresarios este pues es por eso de que la gran demanda de poder decir ¿verdad? que que cancelen estos proyectos definitivamente porque sabemos pues que son quienes somos afectados totalmente este somos los pueblos indígenas somos las comunidades entonces es por eso de que pues como copín se tiene a esa esa demanda aquí parte del estado poder cancelar y también otros otros proyectos que están latentes y están este ¿verdad? este queriendo operar en otros lugares siempre de aquí del municipio ¿verdad? y del departamento de Intibucá y otros otros departamentos también como ser el de La Paz y de Lempira que son ríos que están concesionados y que aún pues se mantienen vigente la concesión pero que nosotros estamos en esa apuesta ¿verdad? de poder cancelar esas concesiones que han sido este han dado sus permisos sin este que las comunidades puedan este optar ¿verdad? en la toma de decisiones puedes decir ¿verdad? que estos megaproyectos como ser que se tenían pensado y se tienen pensado este desarrollar dentro del río Hualcar que pues es un es un proyecto ¿verdad? este de generación de energías supuestamente ¿verdad? este para este venderle esta energía al Estado y también para beneficiar este también este a la empresa privada como ser la empresa privada quien iba a tomar la decisión de poder tener digamos este inversiones y poder vender esa esa energía a otros países entonces por eso hubo ese vínculo también este con el Estado con empresas este privadas aquí en Honduras y también este buscaron alianza con otros países ¿verdad? como ser este países de países de Europa digamos que fueron involucrados en en este en esta concesión del río Hualcarque está el banco este FMO está el banco y este pues son esos bancos quienes financiaron quienes pues estaban en la disposición de de poder brindar ¿verdad? el tema económico para poder desarrollar este este proyecto en la zona y poder este también tener este como derecho ¿verdad? a a que a que esta empresa privada quienes en ese vínculo estaban queriendo desarrollar este proyecto pues este les pudieran traspasar ese derecho de poder este venderles energía también pues este digamos cuando estos proyectos este digamos este hacen esa alianza entre los las autoridades locales tanto este las autoridades también del estado pues digamos que hacen el abuso de autoridad como tal como pasó este en este proyecto este río Hidroeléctrico Aguasarca pues desde ahí nosotros podemos este tomar este mucho que decir también porque este justamente allí mismo se ve este el interés este de de estas autoridades sin importarle este el derecho a la comunidad ¿verdad? de de la toma de decisiones y que ellos mismos hacen ese abuso de autoridad por tener ese poder de de cargo dentro de 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 las alcaldías dentro de sus instituciones como ser Cerna que hoy es mi ambiente este alcaldes municipales como ser este digamos este el estado por aprobar y firmar también es la concesión digamos todas esas personas que tienen vínculo para aprobar y dar el permiso de operación a un proyecto todas esas personas se piensan este verdad solo en ellos mismos de que de poder digamos este tener ingresos de a ellos mismos pero sin importarles lo que pueden generar estos proyectos llegando a una comunidad entonces quien toma la el mayor control quien toma la mayor decisión son este tanto las autoridades locales como las autoridades digamos este externas que están en esa en esa mirada pensándose verdad de dónde poder este sacar dinero y más dinero y sin importarle las afectaciones o sin importarle las grandes problemáticas que puede afectar a una comunidad en general o a un pueblo en general entonces este pues eso fue lo que pasó digamos en este cuando este pues este se piensan en esta concesión verdad del río Hualcarje pues se la pensaron así tomando decisiones este ellos mismos como autoridad sin importarles la opinión de la comunidad y por eso nosotros como comunidad estamos denunciando ese tema de que cómo es posible que una empresa privada este y las autoridades de nuestro país este son este parte de y cómplices de poder dar una aprobación de un proyecto sin tener la autorización o la opinión de una comunidad entonces este pues totalmente digamos este quien sale perjudicada totalmente es la comunidad las comunidades el pueblo que está en esta lucha en esta defensa por la autonomía y el resguardo de nuestros territorios bueno agradecemos particularmente la presencia de dunia del copín por la cercanía que hemos tenido también con el copín históricamente y con la lucha que se llevó a cabo después del asesinato del asesinato de Berta Cáceres y estas reflexiones en general nos permiten ir reconstruyendo algunas partes del rompecabezas que compone la forma de dominación que prima en estos territorios explotación minera extracción de hidrocarburos uso del agua para industrias transnacionales y principalmente una región que se entiende como una plataforma de circulación de mercancías a través de corredores multimodales y por mercancías no nos referimos únicamente a bienes materiales sino también a personas como mano de obra barata o como nuevas formas de esclavitud cuáles son entonces los mecanismos que se imponen en estos territorios para lograr implementar esta forma de acumulación por despojo y también cuáles son las formas de resistencia que históricamente se han sembrado en estos territorios que una y otra vez frenan el avance de esta devastación algo de todo esto estaremos viendo en la próxima sesión